Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les tengo un haul random. Para los que son nuevos en este canal, un haul random es básicamente, sí, un haul de compras acumuladas y de hecho no son todas de la misma salida. Hay varios días y a veces semanas entre una compra y otra, pero casi siempre son de diferentes tiendas. En esta ocasión creo que tengo cinco tiendas aquí conmigo. Solía subirles este tipo de videos aproximadamente cada mes, mes y medio. Dadas las circunstancias, no salgo tanto físicamente a tiendas. Entonces, en el lapso del último año, creo que les he de haber subido unos tres haul random, pero bueno, el día de hoy vamos a estar muy entretenidos juntos. Aquí les voy a estar mostrando. Ustedes saben que no nada más es mostrarles lo que compré, sino que absolutamente todo tiene una historia, un story time, un por qué de ser. Y ustedes saben que yo amo hacer este tipo de videos, chicos, porque se me figura como cuando salías de compras, regresabas a tu casa, se lo mostrabas a tu mamá o venía tu mejor amiga a tu casa y le enseñabas dos que tres cositas por aquí y por allá y era ese momento de compartir, de platicar lo mismo que hacemos ustedes y yo. Entonces, no sé, además de que me encanta grabarles este tipo de videos aquí desde mi recámara, siento que es refrescante salir del beauty room. Lo único que sí no es nada refrescante, chicos, es traerme el monitor, la cámara, las luces, fijarme que todo esté acomodado de manera para poderles presentar este video, pero sin hacerles esta introducción más larga. Ay, iba a decir que los acerco un poquito, pero no, para este video no los acerco un poquito. ¡Comencemos! Y vamos a comenzar con la tienda Hobby Lobby, que es una tienda en donde venden artículos de decoración para la casa, también cosas de manualidades, es como Michaels más o menos, pero tienen más cosas también de decoración. Yo no tengo un Hobby Lobby aquí en mi ciudad, pero sí en la ciudad de Harlingen, que me queda relativamente cerca. Entonces, fui el otro día buscando algo que no encontré, pero lo que sí encontré fueron muchas otras cosas. Esto en realidad no necesariamente lo estaba buscando, pero sí lo quería comprar. De hecho, lo tenía en mi carrito en una página de internet. Estos son los platos decorativos y después ya los platos de verdad con los que vas a comer los pones arriba y me gustan un montón. Los tengo en dorado y en plateado y los uso creo que nada más en Navidad, pero ahora para el 14 de Febrero realmente quería decorar mi mesa bonita y quería de estos platos rojos, los cuales siento que también me van a servir para Navidad, no necesariamente para el 14 de Febrero. Entonces, así como este plato en esta parte de acá tengo un montón de estos, aquí los pueden ver. Y de hecho, les he compartido fotos en Instagram, historias también de cómo arreglo la mesa con estos platos. En realidad son de plástico. Me costaron 1.99 cada uno y si los tratas con mucho cuidado te pueden durar un montón de años, pero sí requieren de algo de cuidado porque son fáciles de despostillar. ¿Despostillar? ¿Depostillar? ¿Despostillar? ¿Cuándo se raspan tantito y se le viene la pintura? ¿Cómo se dice? Creo que es despostillar. ¿Despostillar? Sí, creo que es despostillar. ¿Por qué estoy dudando tanto? Como les iba diciendo, chicos, sí tienes que tener un poquito de cuidado, pero con eso te pueden durar un montón de años. Los que tengo que usamos en Navidad, en Año Nuevo, no me acuerdo desde cuándo los tengo. Ahora, estando por ahí me encontré con estos otros y este color es como un azul verdoso. No es un color muy vivo, pero siento que se va a ver bonito con los platos redondos blancos. Y estos los compré pensando en Pascua. O sea, Rosy ya está pensando en los siguientes meses y cómo va a decorar su mesa. Pero sí, la misma idea, chicos. Me compré varios de ellos para tener suficientes para cada uno de los lugares de la mesa. Ahora, siguiendo por acá, como les digo, venden cosas también de decoración, manualidades y cosas que pueden servir para los niños, para la escuela. Y compré un paquete de papel construcción. Siempre me gusta tener un paquete de papel construcción completo. Y con completo me refiero a que tenga absolutamente de todos los colores. Sobre todo ahorita que mi hijo está tomando escuela virtual. Eso quiere decir que no está yendo físicamente a la escuela, sino que les están dando la instrucción en línea de manera virtual. Entonces, cuando tienen proyectos, para mí es importante estar preparada con absolutamente todo lo que pudiera necesitar. Y tanto para hacer manualidades, proyectos, presentaciones. Y siempre me gusta tener papel construcción aquí en la casa. Ahora, cuando andaba por ahí en los pasillos de cosas escolares, me encontré con este rompecabezas, que es el mapa de los Estados Unidos por estado. Y se me hizo muy original. Una, porque es magnético. Entonces, no se te van a perder ninguna de las piezas. Y es algo con lo cual los niños pueden reforzar un concepto de geografía, tanto manualmente, porque obviamente están poniendo las piezas del rompecabezas juntas, pero también visualmente. Entonces, aquí tocas dos modos de aprendizaje bastante completos, porque en cuestión de aprendizaje, chicos, hay niños. Y es más, nosotros como adultos, todo mundo aprende de una manera diferente o con un conjunto de formas diferentes. Hay personas que son sumamente visuales y que nada más viendo pueden entender y recordar. Hay personas que necesitan hacerlo para poder recordarlo. Hay personas que necesitan hablarlo y repetirlo para poder recordarlo. Entonces, en esta ocasión y con este juego, los niños no nada más están viendo el mapa, sino que están juntando las piezas, visualmente lo están armando. Y de esa manera visual y como se dice hands on, es muchísimo más fácil recordar. Entonces, siento que a Pollo le va a gustar mucho esa idea. Ahora, este juego, chicos. Cuando lo vi, me fui como que debo llevarlo conmigo. Este es el Butterfly Garden, que es un experimento de ciencias. Creo que pudiéramos llamarle. Cuando era maestra, chicos, y espero encontrar una foto que tengo por ahí guardada. Sé que la tengo en una memoria. Como les he platicado en varias ocasiones, y seguramente muchos de ustedes ya saben, yo fui maestra de primaria. Y de hecho, los primeros años en YouTube hacía las dos cosas. Tenía mi trabajo y también grababa videos para el canal. Y hubo un año que la directora nos compró a todos los maestros y a todas las maestras justamente este juego de mariposas. Y se me hizo un experimento tan bonito, chicos. Porque viene con absolutamente todo lo que pudieras necesitar para hacer como una granja de mariposas. Viene completo con todo, incluyendo un voucher. Esto lo tienes que llenar en internet. Y te mandan justamente un frasquito con todas las orugas, la comida, todo lo que necesitas. Entonces, día tras día, semana tras semana, tú vas viendo realmente lo que es el ciclo de la mariposa. Y es súper interesante de ver, chicos. Yo lo que hice ese año con mis estudiantes es que teníamos también como un pequeño diario en donde ellos podían ver, observar. Les digo, chicos, diferentes formas de aprender. Porque nosotros hubiéramos podido ver películas, les hubiera podido mostrar fotografías de cómo es realmente el ciclo de vida de la mariposa. Pero nada como realmente estarlo viendo en vivo, día a día, ver, anotar tus observaciones, dibujarlas. Siento que es una manera de aprender súper rica. Entonces, quiero hacer justamente esto con pollo en casa. Además de que lo más bonito de todo, chicos, es que cuando ya tienes a las mariposas, las puedes soltar. Y, ay, no, es fantástico. Entonces, esto lo voy a estar haciendo con pollo muy prontito. Y seguramente les voy a estar compartiendo aquí y allá pedacitos en Instagram Stories. Que si no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? Los links a mis redes sociales siempre aparecen en la parte de abajo. Y siguiendo con Hobby Lobby, ustedes no saben lo mucho que me gusta esta tienda, chicos. Y el día que fuimos, no había mucha gente. Y, de hecho, fui con mi mamá. Estuvimos de pasillo tras pasillo tras pasillo. Amo, amo ir a Hobby Lobby. De hecho, hace poco había visto un reportaje de que iban a cerrar las tiendas. Y yo así de que, no, yo amo ir a Hobby Lobby. Pero no, parece ser que sí cerraron algunas, pero no la locación de Harlington. Ahora, regresando a todo este asunto de los mapas, compré este también Dry Erase World Map, que es básicamente, chicos, un mapa mundi en el cual tú puedes escribir y borrar. Este creo que se puede pegar a la pared. Entonces, le voy a preguntar a Pollo en dónde le gustaría que lo pusiéramos. Ya sea que lo peguemos en una pared de su recámara o que lo peguemos en una de las paredes del cuartito en donde estamos haciendo escuela virtual. Pero me gustó un montón. Ese sí es un mapa un poquito más tradicional. Y por acá tengo también... Ay, no, chicos. Cuando vi esto, se me hizo tan bonito y original. Aquí puedo hacer un montón de cosas, chicos. Puedo desde poner paletas y organizar, sobre todo aquellas que uso más constantemente y que no necesariamente quiero tener en un cajón. O también lo puedo usar como es su intención original, como librero, pero se me hizo bonito. Se me hizo original. Y este definitivamente se va a ir al Beauty Room junto con otra cosita que les enseño que está en otra cosa. En esta bolsa vienen también estas dos plumas de caligrafía. Tengo años de no hacer caligrafía, chicos. Y de hecho, no estoy muy segura si voy a recordar absolutamente todas las letras o todos los estilos que alguna vez supe hacer. Tomé clases de caligrafía cuando estaba en la secundaria y la verdad me encantaba, chicos. Me compré una pluma tradicional en negro y una en dorado, pero si realmente necesito practicar y si he olvidado cómo hacer algunos de los trazos, creo que pudiera irme a YouTube a ver, a recordar. Aunque hay como en todas las formas del arte, muchos estilos, diferentes diseños, mucha técnica. Entonces, vamos a ver si me acuerdo. Realmente me hubiera gustado quedarme con alguno de los cuadernos que usaba cuando aprendía caligrafía porque así rápidamente pudiera ir recordar, checar cómo eran los trazos. Recuerdo muy bien cómo escribir mi nombre y bueno, vamos a ver qué otra letra recuerdo cómo hacer. Pero bueno, me compré estas dos plumas por ahí también. Y siguiendo con Hobby Lobby, chicos, y también Rosy preparándose para Pascua. No vaya a ser que no salga a tiendas de aquí hasta que llegue la Pascua. Me compré este caminito. ¿Cómo les dicen ustedes a esto? En inglés se dice Table Runner y en español yo les digo camino, pero platíquenme cómo les dicen ustedes a esto que no es un mantel, sino que es lo que se pone en el centro de la mesa. Siento que, no sé, me gustaron los colores, chicos, porque no es muy colorido y creo que justamente por eso me gustó. Y creo que pudiera fluir bien con los platos y de nada cuenta poniendo los platos o el juego de vajilla blanco. Siento que los platos van a resaltar bastante. Entonces me compré este. No estoy muy segura si voy a utilizar el centro de mesa que puse el año pasado, que de hecho les dejé esta fotografía en Instagram de lo que hicimos el año pasado. Algo súper sencillo, chicos. Fue cuando recién inició todo lo que estamos viviendo y nada más estuvimos Pollo, Aarón y yo aquí en la casa. Cosas también para el Beauty Room, chicos. Aquí tenemos este letrero que dice Fade, que quiere decir fe. Me gustó mucho. Es en dorado. Ustedes saben que el Beauty Room, los accents o los detalles a resaltar en metálico, son en dorado y se me hizo súper bonito, chicos. Un pequeño recordatorio. Por acá, ¿qué fue lo que me empacaron aquí? Déjenme ver. Oh, también para el Beauty Room, algo que hago, y de hecho tengo de estos por todas partes en la casa, porque ustedes saben, nos quitamos los anillos, que aretes, etcétera. Tengo uno en la cocina, uno en la sala, uno en mi recámara también, pero no tengo uno en el cuarto de maquillaje y lo que termino haciendo es que los anillos me los quito y los ando dejando en todas partes y luego no los encuentro. Entonces, este platito con este labial siento que es justamente perfecto y va muy ad hoc con el cuarto de maquillaje. Entonces, aquí voy a poder poner lo que son accesorios, anillos, aretes, etcétera. Este detallito, chicos, se lo compré a la maestra de pollo porque cada, ¿qué será? Cada mes, cada seis semanas más o menos, nos toca ir a la escuela, que bueno, a veces vamos más seguido, pero por otras cosas, pero cada cierto tiempo nos toca ir, ver a la maestra y que ella nos dé el material que necesitamos para seguir la instrucción desde casa y me gusta siempre que la veo llevarle como que un cariñito, aunque sea pequeño. Entonces, esto me gustó muchísimo, chicos, es un lápiz con una suculenta artificial y en esta notita dice muchas gracias por ayudarme a crecer este año. Quiero reemplazar esta notita por una que pollo escriba. Siento que, no sé, va a ser más, va a ser más significativa. Entonces sí, en la próxima ocasión que me toque ir al colegio, le pienso llevar a la maestra este pequeño detallito. Es un cariñito nada más. Ahora, en esta bolsa tengo también estos juegos para colgar espejos, porque los espejos aquí en la casa los tenemos recargados a la pared. Me gusta mucho cómo se ven simplemente así, pero realmente necesitamos una manera de asegurarlos a la pared. Entonces, compré estos dos. Tenemos dos espejos que necesitan ser asegurados y de hecho, tengo uno aquí enseguida de mí y quiero que siga estando recargado a la pared, pero realmente lo quiero asegurado. Pollo ya es un niño grande, ya no siento que es un niño que vaya a venir y que vaya a testerear o a mover el espejo, pero uno nunca sabe, chicos, siempre que veo los espejos, pienso, ustedes saben nuestra mente, pienso que si un terremoto, que si esto y que si el otro, miren, es mejor asegurar los espejos y para ahora sí no estar pensando en esas cosas y aquí está. Esto se lo vamos a dejar de tarea Aarón y ¿qué más me compré en Hobby Lobby? Ok, esto que tengo acá, creo que esto ya es lo último que también va al Beauty Room. Este globo terráqueo también lo vi y dije, oh my God, es de las tonalidades que siento va a fluir muy bien en el Beauty Room y todo lo que tengo en la parte de atrás de lo que es el fondo de donde usualmente grabo, muchas cosas tienen como un significado muy especial. Ustedes recordarán que hace años tenía un proyecto de pollo cuando estaba hiperbebito que hizo en la escuela que era una pintura de sus piecitos y la tuve detrás mío muchísimo tiempo. Ahora tengo un osito que él me regaló en Navidad y tiene un mensaje en el corazoncito que si tú le aplanas corre la grabación. Tengo una virgen de Guadalupe que me regaló mi mamá. Tengo un estante en donde hay varios libros que amigos y compañeros míos han escrito, me han dedicado de su puño y letra y me han hecho llegar los libros y eso para mí significa muchísimo porque me imagino el gran logro que es escribir un libro. Entonces eso para mí es una motivación bastante grande. Entonces muchos de los cubos que tengo atrás todos me motivan de una u otra manera. Entonces este globo me inspira, me motiva a muchas cosas, me recuerda también muchas cosas que están por venir y de esas platicaremos en su tiempo. Pero por lo pronto esto se va al beauty room pero bueno, creo que esto fue todo en Hobby Lobby. Déjenme acomodar aquí tantito. Sobre todo chicos porque ustedes no estarán para saberlo pero hay algunas cosas de Navidad que todavía no termino de empacar. Entonces todos estos papeles, todas estas bolsas las voy a reusar porque realmente no he terminado de guardar todo lo de Navidad porque no tenía ya con qué envolver y mucho me apoyo de las cosas que recibo y que ustedes me ven abrir en el Super Mea Home, material de empaque, etcétera. Pero me hacía falta un poquito más, sobre todo bolsas así para empacar algunas cosas. Entonces esto lo vamos a guardar. Siempre me pasa en el Hold Random que se me apaga la cámara o deja de grabar y yo sigo hable y hable y hable y de repente volteo al monitor y está apagado y me quedo oh, ya no está grabando. Pero bueno chicos, les contaba que fui a la tienda de Disney y compré estos en mi casa les decimos secadores chicos me gustaron un montón porque en los cruceros de Disney a los que hemos ido hay un restaurante que todo el decorado toda la temática es el dibujo de estos dibujos animados de estas caricaturas muy enfocado en las películas de hace muchísimos años de las primeras películas de Disney de aquellas que no son tan recientes entonces compré dos juegos de secadores y cada uno viene con dos estuve pidiendo unos platos que creo van a ser juego perfecto con esto no me han llegado todavía seguramente esto lo van a ver en el Super Mea Haul pero sí siento que van a ser juego y van a ir bastante bien en lo que ustedes ven el Super Mea Haul y en lo que me llegan los platos chicos en pantalla les voy a estar dejando unas imágenes de esos juegos de los cuales les estoy hablando y me encanta porque son de las películas más viejitas a lo mejor no las más viejitas pero sí de las que tienen más años como Pinocho creo que estaban por ahí los tres compadres chicos no estoy muy segura cómo se llamaba esa película pero bueno aquí en el secador sí viene una ilustración de esos personajes pero sí la verdad me gustó un montón y aparte estaba en rebaja estaba en el 40% de descuento entonces dije me llevo dos estando ahí chicos también compré este libro para Pollo se llama My Adventure Book Pollo ahorita está en una edad en la cual escribe muchísimo y este libro que ustedes recordarán está basado en la película o inspirado en la película Up que tiene aproximadamente unos 10 años de que se estrenó chicos entonces sí siento que es un cuaderno súper bonito me imagino Pollo llenándolo con sus aventuras diarias aunque sea aquí dentro de la casa cuando salimos afuera salir afuera cuando vamos a caminar cuando tenemos actividades al aire libre entonces sí se me hizo un libro súper bonito y un buen regalo para mi hijo entonces eso es lo que compré en la tienda Disney la tienda Disney que de hecho tampoco tengo una tienda Disney aquí en mi ciudad pero sí en la ciudad de Mercedes Texas que nos queda aproximadamente unos 40 minutos justo enfrente de la tienda Disney está la tienda Nike en su versión outlet que como les he platicado un outlet quiere decir una tienda que tiene un descuento o que maneja precios un poquito más bajos a lo de una tienda normal y aquí me estuve comprando unos calcetines chicos ustedes a lo mejor recordarán un haul random en donde les presentaba justamente estos mismos calcetines pero de colores amo esos calcetines cuando uso tenis no me gusta que se vean los calcetines pero hay algunas calcetas de estas que se llaman no show que te las pones y que como que la parte del tobillo no la parte del tobillo la parte del talón como que da de sí se te baja y la vas sintiendo mientras vas caminando todo el tiempo y eso es súper incómodo chicos estas calcetas son lo máximo te las pones no se mueven no se ven tampoco entonces me gustaron un montón y al ser una tienda outlet les digo no tienen a lo mejor el gran descuento pero si cuestan tres dólares menos de su precio original y estando ahí fui a echarle un ojito a la sección de tenis para niños y estos para pollo están increíbles siento que son azules bastante básicos muy combinables porque estábamos platicando varias mamás del colegio y yo inevitablemente los niños han crecido durante este tiempo que hemos estado muy encerraditos muy cuidados y ustedes dirán oh Rosy obviamente los niños crecen pero ha sido una situación tan compleja ay no sé chicos quién sabe qué se me figura a veces siento que parpadeé y ya casi va a pasar un año de que comenzamos todo esto ay ustedes disculpen chicos pero son cosas alguna otra mamá se siente como yo que en donde ven que los niños ya no les queda la ropa esto y lo otro es como que a dónde se ha ido todo este tiempo desde que comenzamos a vivir esta situación ay no qué cosas chicos qué cosas y ahorita que dije qué cosas me acordé de un tiktok que vi el otro día una sabe cuando ha llegado a un nivel de ñora extremo cuando estás terminando de hablar y tu última frase es ay qué cosas qué cosas también como iba diciendo chicos yo me quería ver aquí toda cool con la pelota y pues no no me salió porque no también en la tienda Nike como les estaba platicando compré esta pelota para pollo es una pelota de soccer como podemos ver con los colores de Brasil y hasta aquí fue lo que es la tienda Disney la tienda Nike y antes de pasar a la última bolsa que va a ser todo lo de Ulta tengo esta bolsita aquí de Target Target tiene un sistema de compra muy bueno porque puedes comprar de diferentes maneras ya sea que lo pidas por internet y te llegue a tu casa en un par de días dos tres días o ya sea que te vayas a la página de internet selecciones tu tienda para que te salgan los artículos que están en existencia en esa tienda en particular selecciones pongas en el carrito pagues y en el servicio al cliente en customer service te bajas vas enseñas tu ID enseñas tu recibo te dan tu bolsita y ya o puedes hacer justamente este mismo proceso pero tú te estacionas en tu lugar indicado a la hora indicada y van y te dejan tu bolsita o las cosas que tú compraste que ese fue el caso de esta bolsita no fui a Target particularmente a comprar esto que les voy a enseñar sino a comprar unas cosas que Pollo necesitaba para el colegio y ya que iba a hacer una orden algunas cositas por aquí se me pegaron mucho les he platicado chicos aquí ya ya que con los cubrebocas de tela yo les pongo unos filtros y no necesariamente son estos los que siempre he usado pero estos estaban disponibles en la tienda entonces los voy a estar probando a ver qué tal estos se ponen adentro o dice aquí que por fuera de los cubrebocas de tela también dice aquí que tienen la tecnología de filtrar al 99% y bueno viene aquí con otras estadísticas entonces los voy a estar probando lo único que estoy notando es que estos son de tamaño para niños y yo pensaba que tenía uno para niños y otro para adultos pero no yo no sé si me equivoqué al hacer la compra o ellos se equivocaron a la hora de armarme lo que fue pues sí mi orden pero bueno chicos ya estaremos platicando desde un poco más adelante estos bralettes me gustan un montón chicos son de la marca Auden que es una marca de Target súper bonitos bien cómodos me encanta el contraste de texturas en los materiales en la tela porque tenemos por aquí encaje y esta parte de abajo lo que es lavanda de terciopelo me encantó chicos tengo ya uno de estos entonces cuando ordené este ya sabía qué estilo talla etcétera esto lo pedí en la talla ese y pues sí chicos ese me gustó un montón me encanta usar valets porque es increíblemente cómodo nada te cala y otra cosa que es extremadamente cómoda y tengo unos pantalones bueno al momento tenía unos pantalones iguales a estos pero grises y me compré el mismo estilo pero en azul marino son unos pantalones de pijama ustedes no saben lo cómodo lo rico lo delicioso que se siente esta tela en la piel yo soy una amante de telas que se sientan deliciosas esta también es una marca de target que se llama stars above la cual conocí porque en mi cumpleaños una amiga me regaló una pijama justamente de esta marca y de hecho es de otra tela pero sí me dejó como muy picada de oh my god qué tela tan bonita después me compré estos pantalones grises que les digo que son igual que estos y ahora estos en azul marino no tienen nada de especial chicos son pesqueros eso quiere decir que quedan un poco más cortos tienen bolsillos pero es de lo más delicioso que he tocado son increíblemente cómodos para andar en la casa yo de hecho no los uso nada más para dormir chicos yo los uso más que nada también para andar en la casa pero me encantan siempre que me hayan visto en historias con unos pantalones grises son justamente esos porque son lo máximo pero bueno eso fue lo de Target y por último tengo esta bolsa de Ulta que tiene un montón de cosas y de hecho tenía miedo que se me fuera a desfondar pero bueno les voy a ir mostrando un poquito de todo lo que compramos aquí y es más saben que la mejor manera de poder ver todo esto es sacando todo lo que está dentro de la bolsa y de paso también me va a servir para irme organizando ustedes saben que las uñas postizas que siempre uso son de la marca ACHIES se me hacen súper bonitas me duran aproximadamente una semana y me compré varios estilos déjenme tratar de encontrar todos los que compré que de hecho de algunos estilos compré dos y como podrán ver vaya que me emocioné en el pasillo de las uñas estas Majestic Nails que es como una nueva línea dentro de ACHIES es bastante nueva de hecho tengo muy poquito que la empecé a ver en redes sociales y como pueden ver son uñas muy decoradas este es en el estilo porque creo que son tres ¿cómo se llaman los estilos? creo que se llaman Crown Yourself o al menos eso es lo que dice en un lateral no sé se me hicieron súper bonitas y por eso me compré dos juegos de ese mismo estilo también dos juegos me compré de estas que son en el estilo Vogue 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 el teléfono me cuesta un poquito de trabajo me gustaron mucho los detalles de este estilo así que me compré dos espérenme un momento ¿qué tal? no me estoy ok ok por supuesto ven ¿qué es? y ahora en un estilo más clásico pudiéramos decir que estas las cuales son como un French en degradado pero tienen como una cobertura una capa de diamantina también en un largo mediano y otras que sí son completamente clásicas en un French estas también en un largo mediano les digo que el largo el largo largo que les enseñé hace rato es súper bonito chicos pero definitivamente sí es más estorbosito estas me gustan y siempre que he hecho campañas publicitarias en donde sé que se me van a ver mucho las manos uso mucho o un estilo como el que traigo justamente en este momento que en los acercamientos ustedes ya habrán visto o algo como esto un French que no sean demasiado largas que sean clásicas que combinen con todo con el producto que vaya a estar mostrando con la ropa que me vayan a estar poniendo entonces sí este tipo de uñas me gusta un montón para esos propósitos y por acá perdida tenía esta otra cajita también de uñas que es estas también son largas y yo creo no estoy muy segura si son completamente plateadas me voy a dar cuenta cuando las saque de la caja o si tienen ciertas partes más translúcidas más transparentes no son definitivamente tan clásicas como las pasadas pero me gusta jugar mucho con esto a veces traer uñas looks ropa muy clásico en un estilo muy clásico y de repente traer algo un poco más atrevido más original más edgy etcétera entonces ese gusto mío de jugar con lo clásico y lo no tan clásico como pueden ver también se refleja en las uñas también de la marca Kiss chicos compré pestañas el día que fui a Ulta no tenían todos los estilos que me gustan entonces solamente me compré estos juegos fíjense que Kiss al menos para mí no en general pero vino a reemplazar mucho Ardell porque antes cuando quería pestañas que fueran un poquito más finitas y con finitas me refiero a que fueran más sutiles antes me iba mucho con la marca Ardell y ahora he comprado más Kiss creo que hacen unas pestañas de una excelente calidad y ojo las de Ardell siguen siendo muy muy buenas pero creo que hay estilos en Kiss que siento que me van mejor entonces me compré justamente este juego ahora como podrán ver aquí tengo un montón de cosas y no todo lo que resta se los voy a enseñar ahorita les voy a decir por qué no podían faltar para mí toallitas desmaquillantes ahora yo no me desmaquillo con toallitas pero las uso muchísimo cuando grabo reseñas cuando hago diferentes swatches cuando me tengo que estar cambiando labiales cuando hago como les menciono los swatches por decir formales cuando estoy haciendo una reseña o en Super Meahawk cuando hago swatches un poco más rápidos en la mano entonces este tipo de toallitas las uso un montón también uso muchísimo pegamento para pestañas este de la marca Duo y este estilo es el que es libre de látex no pega lo mejor tanto y esto lo he platicado muchas veces no pega tanto como este mismo producto pero el que viene con las letras azules ese la verdad es buenísimo pero me causa una reacción alérgica me saca como ronchitas al contacto con la piel pero si ustedes no tienen problema con eso ese pegamento para las pestañas es buenísimo con este se batalla un poquito chicos les he platicado también en otras ocasiones que cuando salíamos a eventos etcétera y si llevaba pestañas postizas sí o sí siempre llevaba un pegamento conmigo por aquello de que se me pudieran despegar las pestañas y ahora de aquí chicos creo que ah no también compré una Beauty Blender tengo muchas esponjas que me gustan mucho en este momento como por ejemplo las esponjas las esponjas de Sinless Beauty algunas esponjas de Colourpop me gustan muchísimo también las esponjas de Elf las esponjas de Huda Beauty pero siempre he de regresar a la Beauty Blender y siempre que regreso a ella siempre he de recordar porque esta esponja es la que inició toda esta revolución en el mundo de las esponjas entonces hace mucho que no me compraba una Beauty Blender así que me traje la tradicional conmigo y todos estos productos que estos ya no se los voy a enseñar más de cerca son de la marca Essence como parte de mi serie de probando todo para hacerme un maquillaje completo de marcas económicas tenía muchas ganas de probar la marca Essence ustedes también me la habían pedido mucho y como pueden ver me compré un montón de cosas que ya estaremos probando muy prontito en un futuro video pero sí yo no conocía la marca Essence chicos hasta que llegó a Ulta no la había visto las únicas veces que había escuchado de ella eran en sus comentarios gracias a sus comentarios es que yo he descubierto muchísimas marcas entonces cuando la vi algo que me llama mucho la atención es que es bastante económica aún dentro de la gama de farmacia porque en la gama de farmacia también hay una variación de precios por ejemplo hay rímeles de L'Oreal que cuestan 8 o 9 dólares creo que los rímeles de esta marca andan en alrededor unos 4 o 5 dólares más o menos y aquí con recibo en mano los productos son bastante económicos y ojo esto basado en el costo de los productos en Estados Unidos sé que esto varía de país en país pero sí 4.99 3.99 2.99 4.99 3.99 3.99 4.99 2.99 creo que lo más caro es 5.99 no encontraba el precio pero aquí está 9.49 por esta paleta de sombras la cual viene con bastantes opciones entonces ya estaremos platicando acerca de esta marca qué productos podemos encontrar que a lo mejor se vuelven algunos súper recomendables y por qué no pudieran convertirse en mis favoritos pero bueno chicos creo que no se me ha pasado ninguna bolsa como les digo estas compras no fueron hechas en el mismo día y de hecho todo esto lo compré de hace aproximadamente 10 días para atrás pero sí como les platiqué al principio de este video y como les he contado en muchos otros videos me encanta me encanta hacerles este tipo de contenido se me hace muy íntimo fuera del cuarto de maquillaje en mi recámara de hecho grabo con dos luces chicos pero aún estoy apoyada con luz natural de afuera y como pueden ver la luz varía durante la grabación de este video pero eso también me recuerda a mis inicios en youtube en donde grababa en frente de una ventana y las variaciones de luz etc entonces no sé este tipo de videos me gusta un montón y si a ustedes les gusta también no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho piquenle a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que yo subo video nuevo pero ustedes saben que youtube está actuando de formas medias extrañas con campanita o sin campanita a veces avisa y a veces no pero ustedes saben que yo subo videos a este canal todos los martes viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero muchísimo chicos cuídense bastante y desde aquí les mando un abrazo bien bien fuerte recibanlo con todo mi cariño bye pollo va a flipar como dicen en españa cuando le enseñe lo que compré aunque saben también que estaba pensando estaba pensando en darle el rompecabezas y lo demás después no sé así como que pudieran ser diferentes regalitos oh my god el micrófono ya me estaba enredando en él todo el rato que estoy grabando este video estoy pensando que me voy a enredar en el micrófono porque miren acá lo traigo y luego está por acá pero bueno grabar aquí en mi recámara es todo un show pero lo disfruto un montón ok ahora sí ya bye chicos ah me caigo